... Bienvenidos a Mieres Sobrejuelas y hoy me está pasando una cosa muy curiosa, ¿verdad? Que muchas veces cuando queremos algo bueno hay que esperar, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, el tiempo suficiente para poder gozar de ello. Y es un poco lo que me ha pasado a mí con el corregidor de Almagro, que tenía yo ganas, de verdad, de que pasara por Mieres Sobrejuelas y por unas cosas u otras, pues han pasado dos años y no lo había conseguido hasta ahora. Juan José Garzón, es un honor tenerle la cocina de Mieres Sobrejuelas. Santiago García, también cocinero del corregidor de Almagro. Nos transportamos a Almagro, que ya cuando uno dice Almagro suena bien, suena bonita, suena a corral de comedias, suena a berenjena, suena a gente estupenda, suena a hilanderas, suena a muchas cosas. Sí, hombre, estamos en Almagro, que era la capital de lo que es la berenjena, es la Ardea, es Bolaños, es Almagro, es Valenzuela, son cinco o seis dentro de lo que es la provincia de Ciudad Real, que estamos ahí, en lo que es la berenjena. Estamos ahora ya dentro de nada, el mes que viene ya se empieza a coger, ahora ya mismo está para coger. Y si ya de por sí eran buenas, es que ahora se está trabajando todavía mejor, yo creo que es todavía más exquisita. Yo no sé si es porque debe haber competencia por ahí y se está poniendo las pilas, la berenjena de Almagro, porque es que es una cosa bárbara ahora del bueno que está. Sí, claro, se está haciendo lo mismo que los aceites, los vinos, todo está yendo a otros niveles, hay que cuidar todas las cosas, hay que estar ahí, es que hay que buscar ese día que dice, es que la berenjena de Almagro es única, no es nada más que lo tejieron los árabes y ahí se quedó, luego se empezó a hacer el aliño, el aliño de la berenjena era para el escrutido que se hace, es para que no se vaya, para tenerla todo el año, entonces eso se quedó ahí reaigado y está ahí. Y lo que se ha quedado también ahí y ya perdura por los siglos de los siglos, es el corregidor que viene, ¿no? Sí, hombre, ahí estamos también luchando, estamos como todos, estamos pasando malas rachillas, pero bueno, ahí intentaremos salir como sea. Como sea, un fin de semana en Almagro, en la casa del rector y luego comiendo o cenando bien en el corregidor, es ya lo mal de lo mal. Bueno, Santiago, Juan José, Juan Pepe, que te gusta decirle a Juan Pepe, no va a faltar la berenjena en esta receta, pero ¿qué nos vais a hacer? Bueno, vamos a hacer un sarpicón de berenjena de Almagro con samburiña, una cosa muy, un contraste muy, se dice, uno de una punta y otro de otra, pero bueno. Mar y tierra. Mar y tierra, pero muy bien. Eso está bueno, Santiago. Sí, sí, muy bueno. El contraste es que hace una de las cosas, está bueno y además que se ha puesto este año de moda la tapa. Bueno, y que dure, y bueno, que el próximo año será otra cosa que preparéis, porque no dejáis de ingeniar. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues bueno, necesitamos, como se ve, la guindilla, la berenjena, la samburiña, aceite de zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, cebolleta tierna y tomate. Esos son los ingredientes que va a llevar lo que es el sarpicón. Oye, pues mira, solamente nos queda que Pilar nos haga una pregunta, que te la va a hacer a aquella cámara, mira atentamente Juan Pepe y nos ponemos a cocinar. Hola Juan José, la berenjena es uno de los distintivos más importantes de Almagro, pero además, ¿qué otros platos destacarías de vuestra gastronomía? Gracias. Pues mira, Pilar, lo más emblemático para mí, aparte de la berenjena, son las gachas de Almolta, es uno de los platos más emblemáticos que me causaron a mí cuando yo llegué a La Mancha. Llevo 27 años haciendo un gachas y eso se hace en croquetas, se hace últimamente, se hace hasta en espuma. Hay postres, hay postres, hay de todo se está haciendo últimamente con lo que es las gachas. Aparte hay un plato también muy típico que es el somallao, eso también, que es con bacalao, porque siempre el bacalao ha sido el que ha estado siempre en la cocina de La Mancha, ¿por qué? Porque es un pescado seco que se podía hacer con todos los ingredientes. Y os tengo que decir una cosa, yo me enamoré del bacalao en el Correjito Roma, hace unos cuantos años. Eso estaba bien. Desde luego que sí. Pues venga, manos a la obra, ¿por dónde empezamos, Santiago? Voy a picar la cebolleta. Cebolleta. Un pimiento, el pimiento verde, el pimiento rojo. Pimiento verde, cebolleta, ¿las dos o con esa te vale? Con una. Bueno, venga, pimiento verde, pimiento rojo. Le doy una huella por aquí. Sí, bueno. Ya está lavadito, ¿no? Ya está lavadito. Sí. Lo quedaremos así en gajos. Está brilloso. Bueno, aquí funcionando bien en la cocina, ¿no? ¿Cuánta gente estáis aquí en el corregidor? Pues ahora mismo quedamos nueve. ¿Nueve? Nueve. Está bien, no. No, hombre, ya estábamos 19, quedamos bien malos. Ya sé si, todo el mundo se resiente. Ya ves, todo el mundo re... ¿Y quitaremos esto para que no amargue? Es importante quitarle. Sí, sí. Muchas veces yo me pregunto, o sea, Santiago, ¿qué diferencias hay entre el pimiento rojo y el pimiento verde? ¿Uno es más dulce, otro es más duro? Al final el sabor es parecido, ¿no las hay? En realidad, bueno, el rojo es más dulce, es más tirando a dulce. La diferencia, el amargor que tiene más es el verde. Claro. El amargor que tiene. ¿Y ahora está? Cebolleta. Cebolleta. Cebolleta tierna. ¿Queremos utilizar cebolleta a mí o le va mejor la cebolleta a esta receta? Bueno, es mejor la cebolleta, es más fina. Está bien pequeñito. Vigaremos bien pequeñito. Oye, este plato, Juanjo, decís que es de esta temporada. ¿Os lleva mucho tiempo hacer la carta de un año para otro? ¿O se mueve poco? ¿Hay platos que perduran en el tiempo? Hay platos que perduran, porque los tienes que tener ahí, porque están ahí y la gente tampoco llega y te lo pide y como se van de uno a otro, oye, cuando llegues pides esto, ¿eh? Entonces hay varios platos que no se quitan nunca de la carta, eso es... Lo picaremos... Prácticamente, desde que estamos ahí... Toma, tú prefieres esto. Hay tres o cuatro platos que no se quitan. La perdida en el cabeche, imposible de quitar, estamos en la mancha. El ciervo, estamos en la mancha, esos son platos que es imposible de quitarlos. El cordero, pues está poco, o bien tienes chuletilla de leche o confitado, pero tienes que tenerlo. Me gusta pedirlo a la gente, claro. Entonces esas cosas no te puedes... Luego ya se meten en otras cosas, lo mismo que los bacalaos. El bacalao es también otro de los platos más emblemáticos, porque siempre el bacalao es la mancha azahomea arriesgado, por ser el pescado seco, que viene de fuera, y entonces es que no se ponía malo. Y activamente hoy era el que mejor conservaba. Claro, en salmuela, entonces es lo mejor que hay. Y entonces se hace infinidad de platos con el bacalao. Unas croquetas de bacalao, están tan ricas, tan jugositas, y se recuerda a eso. Le cambia uno la cara, ¿eh? Bueno, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, ¿y con esto qué vamos a hacer, Santiago? Vamos a picar, a terminar de picar el pimiento verde. ¿Y para qué vamos a necesitar toda esta cebolla, pimiento rojo y pimiento verde? Para hacer un salpicón. Pues fíjate, no se me hubiera ocurrido a mí, o por lo menos yo hasta ahora, no había pensado en la berenjera de almagro para hacer un salpicón, ¿no? Porque lo vamos a hacer con zamburriñas, pero bueno, si le metemos, por ejemplo, un poquito de pulpo, le metemos unos langostinos, también le puede ir muy bien. Pero te decía que a mí no se me hubiera ocurrido añadirle la berenjera de almagro. Me parece fantástico. Sí, porque con ese vinagre que tiene la berenjena, conforme está la berenjena, ahora se hacen unas láminas y ya se pica, se junta con todo y queda fino, el paladar se queda muy bien. Bueno, pues venga, ya tenemos... Un tomate, ¿me das? Vale, echarle el tomate. Se te hago picando todo, ¿eh? Que tenemos aquí enfaenao. Tranquilio. Venga. Un tomate. Aquí. Decía que en España muchas veces uno trabaja y lo demás miramos, ¿eh? Y ves, mira. Tú si ves que eso nos lo podemos... No, bueno, no. Estoy acostumbrado. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Santiago, ahí en el correcimiento? Pues 19 años, voy a hacer ahora. ¿Solamente? Solamente eso. ¿Y siempre las órdenes de Juan Pepe? Sí. Estamos ahí ligados con él. ¿Cómo es? ¿Cómo es Juan Pepe? ¿En qué sentido? En todo. Como jefe, como amigo, como cojero. Hombre, como jefe es buena persona y como amigo también. Tiene sus contras como todas las personas. Sí. Eso normal. A ver, no me voy a decir otra cosa, pero se puede sobrellevar. La verdad es que una de las cosas buenas que a mi juicio tiene Almagro es que es seguramente uno de los pueblos de la región más visitados durante todo el año. Ya no te digo durante el Festival de Teatro Clásico de Almagro, pero el mes de julio. Pero eso es verdad que los fines de semana tienen muchísima vida. ¿Cogeremos otro por? Sí, eso me da, Alfonso. Hay mucha vida en Almagro con su corral de comedias. Luego también se hizo lo que es el Museo del Teatro. Se han hecho varias cositas allí. Está de salquita, ¿eh? Hay también un museo enográfico que la gente no acaba de... yo no sé. Y es precioso, es de las cosas bonitas, bien cuidados, bien llevados. Es precioso lo que tiene un señor que lleva ya recopilando cosas desde el 70. Y ahora sí, es eso, Alfonso. Me deja el poble aquí grande para juntar todos los ingredientes. Sí, señor. Me deja una cuchara también. Sí, señor. Lo que usted me diga. Bueno, sí. También manda. Oye, bueno, lleváis tantos años en Almagro. ¿Tú eres de Almagro? Sí, sí. ¿Y tú, Juanjo, dónde eres? Yo soy de Bailet. ¿Y cómo te llevo la vida de Almagro? A mí muy bien. Llevo más años en Almagro que en mi pueblo, en Bailet. Un buen día apareciste en Almagro. Lo aparecí allí en el Corregidor. ¿Me dejamos aquí? Y ahora cogemos también una avenajera. Llegué porque me llamaron, mi hermano y el socio. Vente para acá. Y bueno, pues. Pasaremos una avenajera. Yo tenía una planta en Bailet y ya cambié Bailet por Almagro. Y ahí echamos las raíces. Se vive muy bien, está muy tranquilito. Y ahí me ha echado las raíces, en Almagro. De hecho, ahí estoy todavía. Ya no hay que me mueva. Ya no me mueve. Bueno, pues ya tenemos casi todo picado. Casi todo, sí. No me lo voy a perdonar, la que le hemos liado a Santiago. Ha hecho todo el trabajo. Pero eso es a gustito, ¿eh? Nos entró, vamos bien. Ahora ponemos la salteando en marcha, que se vaya calentando. Venga, eso ya lo tengo calentito, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer, Juan? Juan, Juan. Ahora vamos a hacer... Vente para aquí. A saltear la vieira. Digo, la... Perdón, la samburiña. Es parecida a la vieira. Es más fina, tiene más... Claro, es más fina. La vieira sería como un... Es más gruesa, entonces es más fina. Tiene menos grasa. Pero vamos, que son de la misma familia. Sí, sí, es de la misma familia. Tiene menos grasa. Es como si estuviéramos hablando de la breva y el higo. Esa es... Y esa es... Muy fina, sí. Y además lleva muy bien así con el salpiconcito hecho. Con la berenjena. ¿Y queremos otra berenjena? Déjame, Alfonso. Sí, pero... Porque veo mucho... Yo te voy limpiando todo aquí, madre mía. Es igual de nerviosa en la cocina de corrección, no para, ¿eh? Sí, 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 no para. Sí. Así vamos. Qué bárbaro. Sí, se va. Fíjate, mira, Juanjo, un tocayo tuyo. Sí, sí. Antes estaba con... Estábamos, al empezar el programa estábamos hablando de que eran tocayos y Juanjo ha contado un chiste muy bueno. Que dice que va uno por la calle y le dice al otro, hasta luego, tocayo. Y le dice al otro, hasta luego. Hasta luego. Y se quedó mío. Es bueno, ¿eh, Juanjo? Es que... A ver, ya tenemos la berenjena picada. Gracias. Y ahora ya se le echa la guindilla, un poquito de guindilla también. Bueno, bueno, las manos... La guindillita que la tenemos que aquí ya es previamente portada. Sí, está bien. Ahora... ¡Ju, juh! Esto está cogido en verde. Y le echaremos también una poquita sal. Bueno, te iba a decir que este salpicón casi que para meter la cuchara y comérsela así. Sí, 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 se puede comer así como en ensalada, con cualquier cosita que se le eche o acompañarlo para cualquier pescado también. Ahora iremos marchando, ¿no? Lo que es la berenjena. Venga. Tomás, jueves, echaré una gota de aceite. Ahora le preguntamos de qué hemos hablado todo el programa y no sabe decirnos nada. Está concentrado, concentrado. Santiago, ¿verdad? Sí. Está por aquí la moja de la tele. Está por aquí. Claro, que a la hora de las hamburrillas. Claro, claro. Se ponga fuerte para que... Sí, sí, tiene que estar a tope, ¿no? Sí. Sí, está fuerte. Eso se ha comentado. Iremos preparando con otra berenjena. Y el señor Juan, ¿cómo va? Va bien, ya vi. Don Juan García. ¿Allí lo hemos dejado al hombre? Es otro alma, la verdad, de allí. Es que somos los fundadores del corregidor. Yo al corregidor lo llevaré siempre al corazón, porque me pasó una de las cosas más bonitas de mi vida, que fue pedirle el matrimonio, el matrimonio de mi mujer. Y fue justamente allí, fíjate qué casualidad. Requería un espacio especial, y eso era el corregidor. Surgió allí, surgió allí. Sí, sí. Ahora ya no sé si la gente se pide así el matrimonio o no. Sí, hay, sí, hay gente, sí. Porque nosotros... ¿La vamos echando, Juan Pepe? ¿Vale, cuando podáis? Si algo tendremos que hacer, Juan Pepe. Sí, sí, pero subió, que está ahí. Estamos aquí y tal vez que te pego, que esto parece un problema. Échate un pato, ¿no? Eh? Estamos... Toma. Y iremos montando el plato. Vamos a coger un plato de por aquí. Bueno, mientras la vas echando, mientras la vas echando... Dime, dime. Lo voy a decir a Juan Pepe. Juan, mientras vas poniendo ahí, tú escucha atentamente, mientras vas poniendo las hamburrillas, que te van a hacer otra preguntita, ¿vale? Muy bien. Hola, Juan José. El corregidor es uno de los restaurantes más eleváticos de Almagro. Por allí habrán pasado muchas personalidades. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Gracias. Pues, hombre, la mamá... La cosa emblemática así que me ha pasado fue que Paco de Lucía, hace dos años, me ofrecí con una botella nuestra para que me la firmase. Y luego al pobre, pues, este año ya... Esa es la cosa más emblemática que me ha pasado. Han pasado actores todos, han pasado... Todos... Pero además con el corral de comedia... Claro, ese es que... Y se sorprende uno cuando hay un personaje así... Pues sí... O te dicen en la cocina, cuidado, que ha venido, Aznar ha ido muchas veces. Sí, ha ido Aznar, ha ido también Felipe González, Bono... Y el catalán que está ahora a armar el hombre, que está con la feime... Pascual Maragal. Pascual Maragal... Casi todos los... Bueno, te has dado cuenta que mientras nosotros hablaoos, aquí Santiago nos ha montao un plato que tendremos visto. O sea que vamos a... No, 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 no. No, hombre, no, no... No, 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 no. Echamos otra otra... Echate otra... Otra zamburilla más... Echamos otra... Cogemos la concha, le ponemos una lámina de vena ajena... Sí, despacito, despacito ahí... Y echamos aquí... Y echamos otra... Es que si no, lo que hacemos es darle un pelín de más, porque es que si no, lo que vamos a hacer es que esto se pasa rápido. Este también tiene el coral, ¿no? Este es el coral con la vieira, una pequeñita, y esto está una pasadita nada más, ¿no? Esto es una exquisitez. Esto, una berenjena, una lámina de berenjena, con la viñerita que hemos hecho. Aquí podemos poner un mix de lechuga también, ¿no? Sí, la lechuga. Le pondremos una camita de lechuga. Y una poca de hierba. Echaremos un poquito de aceite de zanahoria. ¿Cómo hemos hecho este aceite de zanahoria? Pues... Esto se... ¿Licuándola? Sí, es licuarla, ¿no? Y una vez licuada con aceite, se pone en la sartén, a que se seque un poquito, y luego ya el aceite encima, y ya dejarlo ahí, que se vaya haciendo muy lentitamente, para que la zanahoria no pierda el color, y se queda... Y te va bien el aceite de zanahoria esto, ¿sí? Sí, 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 sí. Oye, fíjate que había habido aceites, pero el aceite de zanahoria es la primera vez. Y terminaremos con... Unas. Dos amiguitas de indígena vinagre, para darle su toque. Y este ya... Y un poquito de sal maldo. Y ya está. Y este ya es el plato terminado. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, me ha encantado. Me parece un... Me parece un... Un plato refrescante. Refrescante, atractivo, con la berenjena como estandarte. Para eso estamos en el magro, hay que llevarla. Entonces, hacer con ella para que, de una forma o de otra, intentar vender la berenjena. Y además que está muy buena. Que sigáis vendiendo berenjenas muchos y muchos y muchos años. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Juan José Garzón, que ha sido un honor, Santiago García, recibir al corregidor de Almagro en Miel Sobrejuela. Es uno de nuestros restaurantes emblemáticos, clásicos, donde los haya y que conviene visitar por lo menos una vez en la vida. Por lo menos una vez. Si no lo hacemos, nos estamos perdiendo algo muy grande. La mejita de... el Almagro. De verdad que sí. Ha sido un placer. Santiago, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Te voy a estar trabajando aquí todo el tiempo, pero ha quedado bien. Sí. Y a vosotros os espero el próximo día aquí en la televisión de Castilla y La Pancha en Miel Sobrejuelas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.